El primer municipio en visitar fue Coatepeque. El candidato presidencial del Movimiento Unidad de Lías, Antonio Saca, compartió con los habitantes del occidental municipio sus propuestas electorales con las que busca ganar las elecciones del 2 de febrero. Salvador va a votar por unidad, va a votar por Tony Saca y Pancho Lainez y vamos a transformar este país. Vamos a comenzar a cambiar esta situación de violencia, esta situación económica complicada. Saca también recorrió las calles de Candelaria de la frontera, escuchó las necesidades de la población y se comprometió a buscarle solución de llegar a la presidencia. Estamos aquí para conversar con la gente, decirles cómo vamos a transformar el país y venimos muy contentos. Hay una gran aceptación, hay un gran cariño. Por su parte, el candidato a la vicepresidencia Francisco Lainez visitó el departamento de Palatenango para realizar visita casa por casa. Julio Guevara, Noticiero Hechos.